Veo que de repente sanaste. Ya no sientes ningún dolor. ¿Qué crees que estás haciendo, eh? Sé bien que lo recuerdas todo. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué nos engañas? Tranquilízate, querida hermana. Es mejor que guardes la compostura. Podrían escucharte. Después, no me gustaría verme obligada a recordar ciertas cosas que son malas de ti y contar cada detalle de esos malos recuerdos, Melis. Debí haber sabido desde el primer día que tratarías de engañarnos. ¿Y escribiste un diario? ¿Así es como planeas justificarte? Discúlpame, pero no creeré ninguna de tus mentiras. Así que yo les diré que has estado engañándonos. Aguárdame, Melis. Fuiste tú quien me empujó en las escaleras. Y quien ocultó que Omer era Efe. ¿No es así, querida? Creo que ya te olvidaste del tema. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.